Seguimos sin ningún tipo de respuesta, es por eso que nos volvemos a manifestar, para ser escuchados, para que Nico tenga una respuesta acerca de la vacuna que necesita para curarse, para que su vida no se siga deteriorando. El lunes pasado, cuando nos atendió la secretaria del juez, nos retiramos bajo la promesa de que esa semana íbamos a tener la respuesta, porque ya pasó muchísimo tiempo, hace más de un mes y medio que se presentó el amparo y se trata de un amparo de salud, se trata de un bebé, de un bebé que tiene su certificado de discapacidad, de un bebé que tiene el aval de un estudio genético, de un médico neurólogo, de tres médicos neurólogos y sigue la obra social poniendo excusas, pidiendo papeles. La burocracia de que Nico no tiene tiempo, el tiempo que ellos tienen para pelear por no pagar, Nico no tiene. Mi hijo se está deteriorando, mi hijo está con un cuadro respiratorio bastante complicado y yo lo estoy exponiendo acá. Mi hijo está medicado, a mi hijo se lo tuvo que aspirar antes de ayer, ayer y bueno, nuevamente hoy nos citó la quinesióloga, porque sus pulmones están tomados y eso es para evitar, tratar de evitar la internación. Toda esta queja se presentó el día de ayer en el juzgado y bueno, seguimos luchando, necesitamos ser escuchados, que el juez nos dé una respuesta, así sea sí o no, pero que nos responda, porque si es por el no, vamos a ir a otro juzgado, vamos a lograr que nuestro hijo tenga la vacuna que le salve la vida. Yo no voy a permitir que mi hijo se me vaya. Nico tiene tiempo hasta los dos años, Nico hoy tiene un año y ocho meses. Lo que creemos que la obra social está haciendo es dilatar el tiempo para que a Nicolás se le vaya la edad y no pueda luchar por esta vacuna. Es la salud de nuestro hijo y depende de eso. Es lamentable que estemos viendo esto, que cómo puede ser que la vida de una criatura, la vida de mi hijo en este caso, esté en manos de una persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!